Hola qué tal, ya vimos en el vídeo anterior cómo hacer para cargar un select one menu para nuestra interfaz gráfica y llenamos la información directamente desde el jcf en este vídeo vamos a ver cómo cargar toda esa información desde nuestro vídeo Listo, para eso entonces aquí vamos a modificar nuestro componentes Java por aquí voy a matar el proceso en componentes Java vamos a crear un ArrayList, va a ser de tipo list, que sea string y lo vamos a llamar ListaDias y vamos a crearle a esto vamos a darle por acá un refactor, un source, generar getSr, vamos a generar solamente getListaDias vamos a decir ok, ya tendríamos entonces este método acá, vamos a ponerlo por aquí y en nuestro constructor componentes vamos a construir toda esa lista, toda esa información listo, entonces vamos a decir que ListaDias va a ser igual a new, vamos a decirle ArrayList vamos a importar el ArrayList y empezaremos a llenar, digamos ListaDias.add, vamos a poner Lunes y así sucesivamente para todos los días que queremos presentar en nuestro combo de selección ya teniendo entonces todo esto, vamos a nuestro index y aquí vamos a cambiar, ya no vamos a dejar esto así sino que solamente dejaremos una etiqueta, ya no va a ser SelectItems, sino que va a ser SelectItems vamos a abrir todo esto y vamos a decir que tenga como palio componentes.listaDias, que es el que acabamos de crear ya si guardamos entonces esto lo ejecutamos vamos para acá, Runas, RunonServer vamos a ver el comportamiento que tiene nuestra aplicación aún faltan cosas por mejorar, pero miremos hasta ahora como se comporta listo, ya tenemos todo esto acá miremos que igual se presentan los días de la semana que vinculamos en la ArrayList si le damos jueves, le damos enviar automáticamente ya dice que el día seleccionado es jueves correspondiente a, no nos muestra nada más esto porque en el ejemplo anterior teníamos un ID que estaba almacenado en el item value pero ahora este value es el que nos almacena tanto el ID como el link que se presenta si queremos entonces personalizar ese mensaje también tendríamos que modificar nuestra clase, nuestro método día seleccionado y ya no utilizar este SwissCase que antes recibía ese día como ID sino agregarle algo adicional que sería simplemente concatenar aquí día y retornar simplemente la selección obtenida para que veamos también que esto si es directamente es el combo vamos a agregar acá el lunes para verificar entonces vamos al servidor vamos a matar el proceso vamos a ejecutarlo nuevamente listo, ya ejecutamos acá vemos que aparece el lunes, el martes y todos los días con la palabra el que la agregamos selecciono el miércoles enviar ya nos dice el día seleccionado es miércoles correspondiente a el miércoles obviamente porque nuestro método es muy básico ya ustedes podrían personalizarlo de forma mucho más disciente para el usuario y de esta manera comprobamos que para hacer el llamado a la lista no es necesario presentar la información acá como un ítem independiente sino que todos esos ítems podemos traerlos desde un método de nuestro bin muy útil para cuando queramos cargar datos de nuestra base de datos en el próximo video continuaremos con más listas de selección con JTSE ¡Gracias! 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 ¡Gracias!